que a Jorge y Cecilia Heró ¡Gracias! ¡Las palmas, por favor! ¡Las palmas, por favor! ¡Las palmas! 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 A los dos lados del río, diré por llorar, porque se le ha perdido, es el que ahora, a los dos lados del río, diré por llorar. Si lo lloro, lloradame, dame licencia y sabina, si lo lloro, lloradame, dame licencia y sabina, de que gocen los míos, la preferencia, los lindos a que le daba, le diera el alma. Señores que muchos tienen los carreteros del inglés, se echan los sacos al hombro de un 2x4, 5x3. Señores que muchos tienen los carreteros del inglés, se echan los sacos al hombro de un 2x4, 5x3. Y el jefe le pregunta, con muchísima confianza, es que un poquito de trigo para mí, ay, yo balanza. Y el jefe le pregunta, con muchísima confianza, es que un poquito de trigo para mi gallo, para mi gallo, balanza. ¡Valdero, sube a la palma, odile a la palmería! Cuando Víctor y el mejor viene, cuando Víctor y el mejor va, Víctor no sale a la calle porque me quiere pegar. Cuando Víctor, Víctor viene, cuando Víctor, Víctor va, Víctor no sale a la calle porque me quiere pegar. Pobre soy porque no tengo la dicha del poderoso rey. Se quema, se abraza, se quema la cocina de mi casa. Se quema, se dio un carro de agua, que yo lloraba samba. ¡Ese es Jorge de Cineros! Para estas niñas y niñas que han venido, tenemos un número sorpresa. Tenemos un número sorpresa. Un zapateo criollo por Rafael Sanzana. Un zapateo, un zapateo. Un beso. ¡Bravo! 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 También le reiteramos el aplauso y cariño a Rafa. Un momentito, Rafael ha aprendido a zapatear de un amigo que lamentablemente ya no está con nosotros, un cáncer así fulminante, lo mató hace poco, muchos lo conocieron, Aldo Borja. Quisiera un homenaje, un aplauso para Aldo Borja, el primer maestro de Rafaelito, su mejor alumno.